El envío de Encinas La pelota que será perseguida por el Galvez Envío adentro ¡Gol! ¡Aliberti! ¡Gol! Chimbotano Dice que la suda a Liberti El José Galvez lo sudó El partido hasta el minuto final Hasta el 91 A través del uruguayo Junior Aliberti Decreta el empate Galvez 1, San Martín 1, Manuel Barrito Y eso son las cosas magníficas que tiene el juego Y es que a pesar de no haber culminado un buen partido A pesar de estar con un hombre menos De que el rival dispuso de las mejores y más claras opciones